Recordamos a Richie, recordamos a Ray, se llama Bella, Bella la Navidad Y dice, yo le pido a Dios, estas navidades, mil felicidades Yo le pido a Dios, estas navidades, mil felicidades a mis familiares Y le ruego a Dios, por la humanidad Gloria en las alturas y en la tierra paz Los niños que esperen a los reyes magos Para el hermano y su esposa Jamie, con mucho acorde Y dice, y le ruego a Dios, por la humanidad Gloria en las alturas y en la tierra paz Y dice, adelantándonos al 24-27 Los niños que esperen a los reyes magos Que ellos siempre vienen con muchos regalos Y en el año nuevo, tan espiritual Que ellos siempre vienen con muchos regalos Que ellos siempre vienen con muchos regalos Y en la tierra paz Dice, ese piado para matas de patanzas Cuidado Ramón Que qué Ese es peña de Navidad Adiós Ese es el diablo Cuidado Ramón Que qué Para el hermano y su esposa Y mi tocaya Adiós Dice Para los chavos Es otro así Saba Ay qué bella es la Navidad Aquí me gusta Dice Ay qué bella es Aquí me gusta Dice Sabor Ay qué barbaridad Ay qué bella es la Navidad Qué cosa Vamos a hacer una fiesta ¿Cómo dices? Tendremos arroz con pollo Compadre no se la pierda Ay qué bella es la Navidad Ay qué bella es la Navidad Y en casa de la Comay Vamos a hacer una fiesta Sabor para el hombre que tiene la Guaracha sabrosona Tendremos arroz con pollo Sí, sí, sí Sí, sí Ay qué bella es la Navidad Ay que bella es la Navidad Esa noche es desesperado Seca de ver La Samosura Vamos a hacer una fiesta Tendremos arroz Para mis sagrados los villinos Compadre no se la pesta Ay que bella es la navidad Ay que bella es la navidad Felicidades para el chiquillo con las patas Saludo a Carlos Colón Para el Nacho, para el Chiquillo y el Paña Para el Pepus y Cortozo Para el Gordo y el Lugo Compadre no se me cae Ay que bella es la navidad Toma de naturaleza para los rejas Ay que bella es la navidad Fuente a tierra me llama Ay que bella es la navidad Y dice Ay Oye Para el Chiquillo y el Coria Salud Oye Me dicen Y me voy pa' donde Oye Oye Pero se me quedan los de hormiguero Y me voy Ahí si hay salsa mamá Y yo me voy a Mayamor Oye Fuya Fonseca Fuya Fonseca Y en casa de la Jomay Vamos a hacer una fiesta Tendremos arroz con pollo Con parro Se llama Bella la Navidad Ay que bella es la navidad Feliz Navidad Zacateco Feliz año nuevo Feliz año nuevo Y en casa de la Jomay Eso dice Vamos a hacer una fiesta Tendremos arroz con pollo Compadre no se pierda Ay que bella es la navidad Para el R15 Con el alícito al marido Ay que bella es la navidad Y dice Oye Que goza Puerto Rico goce Para que Puerto Rico goce A ver esos mayagüesanos Que dicen Confirmado El salario de Chile Solito Bronco 24 de Diciembre Solito Bronco El salario de Chile Fuyo por Reca Fuyo por Reca Venga ese piano Venga ese piano Venga ese piano Anda bonito Richie Ray Y me voy para Bayamón A qué cosa Chicharrón A Innam A comer el chicharrón Oye con Santos Colón ¿Sabes? Santos Colón El de Mayagüey ¿Qué pasa? Y esa noche Al cabrón de Colón El Ramón Rojo Y dice Changa Changa Ramón Rojo Chachanga Changchachanga 26 de Diciembre Centro Cípico de KTV Solito la Chaca Y Solito La Sobrozuda Ya regresa Mamá Chayka Suelta Bayamón A qué A comer el chicharrón Ajá Felices Y me voy para Bayamón A comer el chicharrón A Innam En ese piano Bella de Navidad Oye con Santos Colón ¿Sabes? En los Santos Colón El de Mayagüey ¿Qué pasa? El piano De Inchirmay Y Mami Cruz Es ese tema Dice Vámonos Semana de Navidad Esa noche La Sobrozuda Eso es Milla en la Navidad Se va Milla en la Navidad 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 Milla en la Navidad